Atendiendo a la campaña estatal de órtesis y prótesis, el DIF estatal entregó 20 prótesis a 19 personas que así lo solicitaron. La entrega simbólica se realizó este lunes en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE, en el municipio de Guadalupe, en donde la doctora Cristina Rodríguez de Tello dijo que la atención que se realiza en temas de movilidad humana es un compromiso con los zacatecanos. En esta ocasión se invirtieron aproximadamente 870 mil pesos. Adquirir una prótesis, una prótesis que te permita sentirte completo, que te permita sentirte útil, que te permita sentirte un poquito menos triste, porque finalmente una pérdida es una pérdida y conlleva dolor y conlleva tristeza. Y aunque nos adaptamos no deja de ser una pérdida. Muchas, muchas gracias por creer en nosotros, por acudir al llamado cuando les dijimos a las presidentas, busquen personas que necesiten sus prótesis. Muchas gracias por darnos tantas satisfacciones, porque yo veo aquí a las rehabilitadoras, a las psicólogas, veo al personal y veo cómo les brillan los ojos de ver que su trabajo tiene un nombre y un apellido, tiene una historia, tiene una familia y tiene sueños que se por concretar. Muchas gracias por permitirnos trabajar para ustedes. En el mismo evento se entregó un equipo de escaneo con un valor superior a los 80 mil pesos, por lo que la coordinadora general del CRE, Adriana de la Luz Torres Rodríguez, agradeció el apoyo. Decirles que estamos muy contentos porque con la donación de este equipo, efectivamente, es un escáner que nos va a permitir tanto a los médicos, a los terapeutas, al técnico que tenemos aquí, realizar este escaneo del muñón, para poder realizar la prótesis a medida sin que tengan que estar trasladándose a otros lugares. Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 15, Janet Morales.